Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 El colorido espectáculo se llevó a cabo dentro del Estadio Nacional en Pekín y resaltó la cultura china con un deslumbrante despliegue de luces, efectos visuales y fuegos pirotécnicos. Los atletas de Team USA disfrutaron de la ocasión y aprovecharon para presumir las medallas que traen a casa. En total, los estadounidenses ganaron 25 medallas, incluyendo 8 de oro. Andrea Cruz, Talamón.